Hola a todos y a todas soy Neftalí de COPS y doy la bienvenida a Suki. Bienvenido Suki, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenido, muchas gracias a vosotros. Me gustaría empezar esta charla de emprendimiento desde el inicio. Díganos quién es Suki, en dónde vive, dónde viene, qué tipo de emprendimiento lleva a cabo y dónde se encuentra su emprendimiento. Vale, soy Shukri Mansur, soy de Egipto, del Cairo. Viví mucho tiempo en Marruecos también. Tengo 46 años. En principio soy profesor universitario de lingüística árabe e inglés. También tengo experiencia de restaurantes y tenía algunos restaurantes antes en pasado, en Egipto y en Marruecos también. Ya está. Estoy aquí desde marzo 2020. Solo algunos días antes del confinamiento. ¿Y qué tipo de emprendimiento lleva a cabo y dónde se encuentra su emprendimiento? ¿Qué tipo de emprendimiento o negocio lleva a cabo? ¿El negocio aquí? El restaurante, sí. El restaurante, como el título de Egipto, comida típica egipcia y además internacional como shawarma y otras, pero el más importante es comida casera, fresca y saludable. 100%. ¿Y dónde está el restaurante? Está en Casco Viejo, calle Etorvide, número 7, en Casco Viejo, en Bilbao. ¿Y cuándo empezó el emprendimiento, el negocio? ¿Cuándo lo empezó? El negocio he firmado el contrato local con mi socio Sirio en marzo 2021. Solo antes, casi de cinco meses. Necesitaba casi de cuatro meses para renovar, para hacer obras y para comprar el equipo, las máquinas. Y gracias a Dios, abrimos el 25 de junio de 2021. ¿Cuándo decidiste emprender, buscaste financiación en alguna entidad bancaria? Sí, porque he tenido un curso de creación de las empresas con Bilbao y Kinsia, con Mida, Koldo y Unate. Gracias a Dios, hemos acabado el curso, fin de marzo, en este año 2021. Pero el problema conmigo, que no podía disfrutar de esa financiación, porque no he trabajado, ni he tenido vida laboral, ni he tenido seguridad social. Entonces, estaba imposible. Después, he probado conectar con el Cargue. Es una asociación para ayudar como es negocios. Solo para conseguir préstamos, casi seguro, como hacer, perdona, para hacer esta garantía. Sí. Como para hacer garantía, en una parte, sí. Para poder conseguir un préstamo personal. No préstamo de empresa ni del gobierno. Exactamente. Pero gracias a Dios, sí. Ha sido una buena experiencia. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo podías evaluarlo? Fue muy difícil. Sí. Fue muy difícil. Gracias a Dios, al final, en mayo, en junio, pude conseguir ese préstamo con una parte del dinero en mi bolsillo. Gracias a Dios, podemos. Pero, sí, no estaba fácil. ¿Crees que las personas migrantes tienen dificultad para tener acceso a finalización en sus negocios? No estoy seguro porque estoy aquí solo un año y tres meses, pero creo que sí, no es fácil con esas leyes. Es muy difícil. Pero no puedo decir que no pueden conseguir financiación, pero como he leo y he oído, que no es fácil para empezar un negocio nuevo aquí. Según tu experiencia, ¿qué aspectos mejorarías para facilitar la financiación de negocios a las personas migrantes? O sea, ¿qué aspectos tú mejorarías que los estatutos, perdón, el Estado, las instituciones, podrían facilitar más el acceso a la migración? Creo que el gobierno necesita pensar en ese impuesto, por ejemplo, es mucho dinero. Se necesita pagar con impuesto, hacienda, necesita pagar, pero no como es mucho, no sé, por ejemplo, para mí hay muchos gastos. Cada mes asesoría, hacienda, además tengo, por ejemplo, solo un trabajador, más de 600 euros al mes como seguridad social, 1.400 euros salario, entonces no es fácil para continuar. Además, para mejorar, además, para mejorar el negocio o para conseguir con existo en negocio, creo que es muy difícil aquí. ¿Qué aconsejarías a otras personas migrantes a la edad de querer buscar financiación para sus negocios? ¿Qué pasos darías cuando tú me aconsejas a mí que yo te diga, yo quiero formar un negocio, yo quiero financiación, ¿qué consejos tú me darías para hacer? Sí, les aconsejo que necesitas conectar con, por ejemplo, aquí en Bilbao, Bilbao y Quinza. De ese responsable creo Mila, pero siempre yo contacto con Mila, Koldo y Eonati, tienen muy buena experiencia, pueden ayudar muy bien, de verdad. Primero de ese curso de creación de las empresas, casi de un mes. Además, pueden ayudarle a conseguir financiación, por ejemplo, pero depende de la situación de cada persona. Para mí fue imposible porque estuve nueve aquí, en España. Además, no tenía vida laboral, nada, no trabajé antes, entonces fue imposible para conseguir. Para los demás, si trabaja hace un año, no sé, depende de cada persona, pero con documentos de trabajo como este, tampoco no tenía el número de seguridad social. Estuvo muy difícil para primero tener trámites, trámites para conseguir el número de afilación, de seguridad social, todo. Pero en Bilbao y Quinza me ayudan muy bien, de verdad. Y por último, ¿querías dar alguna opinión personal sobre las legislaciones para poder fomentar el emprendimiento migrante aquí en Euskadi? Tu propia opinión personal, ¿no? Sí, mi opinión, creo, perdón, es mi opinión personal, pero he leído mucho, he visto mucho, mucha gente aquí prefiere vivir con ayuda del gobierno, está muy bien, de trabajar. Porque para conseguir 800 euros o con familia 1.100 o 1.150 euros, entonces es mejor para ellos, no mejor para mí, pero para ellos, piensan que por qué trabajan. Entonces, con esa ayuda, además, la mayoría o una parte de ellos, una parte de ellos trabajan ilegal o negro. Entonces pueden conseguir al menos 1.500 al mes. Necesita, se necesita del gobierno, necesita pensar en esas leyes de negocios de trabajo aquí para cambiar un poco de eso. No puedo decir que necesita cortar o bajar esa ayuda, pero solo en algunas situaciones. Pero generalmente, como aquí, es muy mal. Yo sé, mucha gente, más de 10 años aquí, en el Valle Vasco especial, especialmente en el Valle Vasco, nunca trabajan. Nunca. A veces negro, a veces no, pero vive siempre aquí, con ayuda, ayuda a emergencia, ayuda después de 3 años de la envidia, cada mes de ayuntamiento, depende. Pero generalmente, estoy seguro de esto, pero es mejor para el gobierno y para las personas también. Si hay alumnos que quieren vivir sin trabajo, es otra cosa. Pero para mejorar la situación de la vida, la economía del país en general, especialmente en el País Vasco. Me encanta, quiero continuar a vivir aquí en el País Vasco especial. Pero con esas leyes, cuando pienso de mi situación, trabajo mucho durante el día, y al final, si no tengo trabajo, por ejemplo, voy a conseguir ayuda menos de otra persona, si nunca trabaja, es muy mal. Entonces, por eso, esperemos que el gobierno puede cambiar un poco ese para mejorar la situación de vida aquí. Eso es todo. Muchas gracias, Shuki, por los grandísimos consejos y experiencia mostrados hoy. Y ha sido un placer, de verdad, escucharle. Muchísimas gracias a vosotros, Valle. Muchísimas gracias, Valle Amor. Muchísimas gracias.